hola banda costa pues para este logro lo único que tienen que hacer es pasar una noche para algún descanso que hayan encontrado por ahí se duermen si quieren se pueden dormir o jugársela toda la noche y al amanecer ya van a tener ahí el logro y es así de rápido vale les van a arrojar luego 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 buenas noches y suerte sobrevivir a tu primera noche les digo puedes sobrevivir o luego luego irse a descansar y ahí quedó vale y ahí estaba haciendo otras cosas nos vemos bye